Una vez más vino la cumbre por la demogracia auspiciada por Estados Unidos. Según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, los líderes mundiales muestran el progreso realizado en sus compromisos para construir demogracias más resilientes. Al mencionar la palabra demogracia, Washington se refiere a la demogracia occidental representada por Estados Unidos. Sin embargo, el turbulento contexto social de Estados Unidos en los últimos años ha puesto en duda la confianza que el mundo tenía en este faro de la demogracia. ¿Es la demogracia al estilo estadounidense la que necesita el mundo de hoy? ¿Recuerda el asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021? Los simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio y lo ocuparon durante varias horas. El traumático evento provocó la suspensión de la reunión de las dos cámaras del Congreso que iba a ratificar los resultados de las elecciones. En 2023, el Congreso de Estados Unidos probó a paralizarse, esta vez por la disputa política para elegir al presidente de la Cámara de Representantes. Llegar a un resultado definitivo les tomó 15 rondas de votaciones. Estos acontecimientos exponen la crisis sistemática de la demogracia en Estados Unidos, no solo ante los ciudadanos estadounidenses, sino también ante todo el mundo. ¿Cuál es la lógica detrás de estas situaciones caóricas? Para entenderlo, consulté a un experto en estos temas. La elección general y el sistema bipartidista son dos características importantes. de la democracia electoral estadounidense. Los votantes deciden con sus votos quién será el partido gobernante y los dos partidos se supervisan y se restringen el uno al otro. Todo suena muy bonito, pero es esencial preguntarnos si este sistema deriva o no en una buena gobernanza capaz de dar respuestas a las demandas de su pueblo. Enessa not chativera dice que el tema de sostituyente es el tema del gobierno deированeggiano. Cuando estábamos preparando este vídeo, me encontré con una noticia triste. El día 27 de marzo, un nuevo tiroteo ocurrió en una escuela de Nashville, ubicada en Tennessee, Estados Unidos. Según datos del portal Gun Violence Achieve, solo en 2023 se han registrado ya cerca de 10.000 muertos en Estados Unidos sin tiroteos. Entre las víctimas se encuentran casi 400 niños y adolescentes. A pesar de las fuertes voces sociales que proponen la restricción a la tenencia de armas de fuego, el progreso en este sentido ha sido muy limitado. Para Liu Hua Wen, las razones son diversas, pero la influencia del dinero en la política es un factor fundamental. En cuanto a la demogracia, quien se ha visto en la política de las víctimas se encuentran en la política de las víctimas. La víctimas se encuentran en la política de las víctimas de la guerra. En cuanto a la demogracia, quiero expresar dos opiniones. Primero, no existe una demogracia perfecta en ningún país. Segundo, cada pueblo debe optar por una demogracia que vaya en línea con su pasado presente y futuro. Desde la invasión del ejército estadounidense a Irak con la excusa de la demogracia de hace 20 años, hasta la cumbre por la demogracia con la consigna de defender la demogracia, podemos encontrar un guión constante, que es la falsa narrativa de demogracia versus autoritarismo. ¿Qué es lo esencial de la demogracia? Esta es la pregunta que le hice al señor Liu antes de terminar nuestra conversación. Y me respondió con la siguiente palabra, respeto. En la gobernanza de un país hay que escuchar las distintas voces y respetar los derechos del pueblo. En las relaciones internacionales hay que respetar los derechos de otros países de optar por su propio camino de desarrollo. El mundo necesita la demogracia, pero cuando los países rechazan el modelo de Estados Unidos, éste los etiquetan con autoritarios. Esto en sí mismo ya es un acto autoritario y va en contra de los valores más profundos de la demogracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!